A las 5 y 20, un camión como estáis viendo detrás en las imágenes, venía sentido al Cañiz de Zaragoza. En la entrada del pueblo no sabemos si se ha dormido, se ha despistado o si le ha pasado algo, ha tropezado con los contenedores de la ropa que hay en la entrada del pueblo, luego se ha llevado dos coches por delante y ha seguido circulando la carretera, se ha tomado la curva, ha colisionado con la cabina contra una de las viviendas que hay aquí. Yo cuando he llegado, el conductor se la habían llevado en la ambulancia, pero ha bajado por su propio pie. Lo único bueno de toda esta historia es que no hay que lamentar daños personales, materiales, pues ya veis las consecuencias, que es una más de las muchas que pasan en esta carretera, que siempre desde años vamos demandando, que soporta mucho tráfico, mucho peso, mucho camión pesado y accidentes como este no es el primero, y por desgracia no será el último. Pues bueno, pasa la carretera por medio del pueblo, pero al final te acostumbras y nada, es el día a día aquí. A ver, no es muy típico accidentes así, pero siempre hay tráfico y eso y al final pues siempre va a pasar algo. Yo pues, porque mis dos amigos viven aquí y no han sido afectados de milagro, y entonces yo en cuanto me desperta esta mañana he cogido el móvil y ya he visto lo que había pasado y digo, ostras, pues voy a bajar a ver cómo va la cosa y que estén todos bien, que es lo importante. La cabina del camión está destrozada, al empotarse con la vivienda, y la suerte que ha habido también, que ha ido contra dos cocheras, que no habita nadie, si no los daños hubieran sido peores. Ahora lo difícil es retirar la cabina y que no se venga la fachada encima del camión. Y es lo normal, esto es normal, es lo que tiene que pasar algún día, ha pasado muchas veces, muchos accidentes han ido ahí abajo también, cuando viene el orden de prenavisa pues se quedan colgados, pero bueno, pues, gobierno español, gobierno de Aragón, que preven todo muy bien, y no se hace la autoria, porque algún señor pues tiene predisposición por otras comunidades. Tengo que decir una cosa, algún día en vez de poner el radar a la entrada del pueblo para cazar a la gente, que lo pongan aquí en medio, porque por aquí a las 4 de la mañana, yo que vivo aquí en la cartera, pasan a 70, 80 y 90 por hora. El señor de la Guardia Civil, espabilen. Yo este verano ya tuve una reunión con el jefe de carreteras aquí de Teruel, de la Nacional, para ver qué previsión podíamos hacer aquí, porque aparte de apañar el asfalto, aunque está lamentable, pues la demanda de hace muchos años es la variante o la autovía. Una de las dos, pero aquí los fines de semana, sobre todo para el verano, soporta mucho tráfico de playa y últimamente también camiones y demasiados vehículos para lo que puede soportar. Aparte que el casco urbano es complicado de por sí por las dos curvas que estáis viendo que tiene. No, vive en la carretera, ¿no? Exactamente, frente donde ha golpeado los primeros golpes, sí. ¿Y cómo ha vivido eso? Pues ha sido un estruendo espectacular durante la noche. No sé qué ha pasado, nos hemos levantado y hemos visto los coches allá arriba, en la esquina, chafados completamente. Pero el camión no estaba y qué ha pasado, qué ha pasado. Pero un vecino que era de aquí, de la panadería, nos ha dicho que el camión está allá abajo, que se ha dado contra la pared. Pero ya nada más. Y ya allí hemos estado esperando y han tardado ya un poquito, una hora o así, media hora, poco más o menos, en venir los prumberos. Y después ha llegado también la Guardia Civil. Y yo ya me he acostado, ya no me he enterado nada más. Porque ya, claro, no que sigas con su faena. Yo estoy dispuesto a hablar con quien haga falta. Más aún, cuando vino Jorge Azcon, el presidente del gobierno de Aragón, por lo de los centros de salud, lo de la vuelta del servicio de 24 horas de ambulancia, ya dije que un día subiría a Zaragoza para hablar con él, para ver de qué manera se podía solucionar esto. Yo estoy dispuesto a hablar con quien haga falta. Pero a ver si no se escuchan ya de una vez. Porque ahora es el tráfico, otras veces son las tormentas para el verano, que llevan una masa de agua que es imposible circular por esta carretera. O sea, son muchas cosas. Y siempre estamos con lo mismo. No se toman medidas hasta que no hay desgracias personales. Yo creo que no hay que llegar a eso. O sea, se podía evitar, vaya de una vez que hagan la variante o la autovía, y quitar tráfico por el casco urbano. Gracias. Gracias por ver el video.